Ya yo ni sepa que te llamo mi amor Si tu no sientes lo mismo que yo Te deja tener por tu orgullo Otra se va a comer lo que era tuyo Ayer te vieron en la discoteca Seguías con mi pulsera en tu muñeca Esa sonrisa en tu foto es feca Yeah Solo te pones pa' mi Cuando te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no testeas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y tu haces conmigo lo que quieras Yeah Esto está caro en tu pichajera Me afecta Me tiene escuchando canción Mete la seta Me extraño ese cuerpito Y la pantalla en tu teta Te gusta mi piquete Te gusta que soy calle Ya tú sabes lo que hago Más no estremo en detalles Ni un gabarrico Yo nunca te fallé Pero te fuiste como James del Valle Porque lo hacíamos demasiado De ese tonto me quedé enviciado Ahora miro los videos y la foto en nosotros Y termino encabronado Porque, porque lo hacíamos demasiado De ese tonto me dejo enviciado Ahora miro los videos y la foto en nosotros Y eso me pone down Solo te pones pa' mi Cuando te da la bellaquera Un día dicen te extraño y al otro no texteas No te pongas así No te pongas así Que el cielo no te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Yo haces conmigo lo que te dé la gana Siempre peleas cuando me llamas Sabes cómo manipularme No va a dejarme Cuando me llaman Yo voy a llegarle Oh, me paro sin ropa Tú eres droga No sé quitarme Ni manejarme Y aunque haga daño Tengo que curarme Oh, aunque me encantaría Verte otra vez Pa' volver a comernos Igual que ayer Solo te dejo saber Que ya yo me cansé De estar llamándote Solo te pones pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dicen te extraño Y al otro no texteas No te pongas así Que el cielo no te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Solo te pones pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dicen te extraño Y al otro no texteas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Y tú haces conmigo lo que quieras Y tú haces conmigo lo que quieras Y tú haces conmigo lo que quieras